Los recursos con los que se pavimentará la vía Santa Lucía-Moñitos están asegurados y se empezarán a invertir en el año 2021. La información fue confirmada por el director operativo del Instituto Nacional de Vías, INVIA, Juan Esteban Romero, al explicar que se trata de 180 mil millones de pesos para la pavimentación de esa carretera nacional. 180 mil millones de pesos para la pavimentación de la carretera Moñitos-Santa Lucía. Con estas obras, INVIA ratifica su compromiso con el Caribe colombiano, que permitan dinamizar la economía regional con la generación de cerca de 2.000 empleos directos para los habitantes de la región. El Departamento de Córdoba también se verá beneficiado con la ejecución de los programas Concluir, Concluir y Concluir y con el programa Vías para la Legalidad y la Reactivación que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque Márquez con el objetivo de reactivar la economía del país. A través del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se incluyeron esos recursos dentro del Plan de Inversión Estratégico, donde la nación aporta el 70% de los recursos para las obras y los municipios y departamentos el 30%. Santa Lucía-Moñitos es una vía terciaria de 55 kilómetros importante para el desarrollo agropecuario y turístico del Departamento de Córdoba. En la actualidad se están interviniendo los puntos críticos con recursos del INVÍA por 10.000 millones de pesos.